Tranquilito Ya esta dale Ya esta eh, vamonos Al boludo Bueno Cosa como esta no van a ver nunca a ningun lado Chappi la concha de tu hermana Chappi Cosa como esta no van a ver a ningun lado El Brian, el Kevin y el Chappi Yendo a cosechar droga El Chappi Y después a venderla encima loco Y después la vamos a vender Eh boludo, me deja de chocar boludo Un relaj ¿Quién? Eh vos Kevin, ahi esta, veni vuelo en medio Yo no tengo ningun lag hijo de puta El porteño va con tremendo lag No tengo lag Parece el lag que te da el euro Vos de puto Al hijo de puta me sale Al hijo de puta Para Para porteño abusador Los lomoburros se pasan de costado, sabia? Lo juicio esquivar y no pude El Chappi no viene dentro Más adelante, ahí de largo De largo y pa donde dolo Para la derecha final Chappi no me vayas a chocar eh Que esta en rojo Guarda Ah, jate joder Que parás en el semáforo cagón Eh tibudo Vamos a cosechar, dale vamonos Asá, asá Porteño te falta una puerta Jajaja Pará, porteño pelotudo ¿Cómo he hecho acá? Mirá el guarango de allá boludo Ahí la chapa saltando Ah, Fran Eh Estamos, vamos hasta 3 horas Boludo, dale Chappi hijo de puta Jajaja Dale guarango, yo me fui Dale vamonos Me rompió toda la... No sé nada pelotudo No, no me rompiste la camioneta Mirá donde te chocan entre ellos Jajaja Chappi puto No we Dale vos puto Chappi cerra la puerta derecha Adelante Ya esta cerrada Esta abierta aquí Está abierta boludo Chappi Que haces Chappi Vale Son dos pelotudo De la puta madre Dale muchacho Que a las nueve me tengo que ir boludo Dale vos Ponele bonda ahí vos Dale vos Yo le pedí Dale velo allí a ese carro Porteño No vamos a hacer mierda boludo Ahí chispita Eh mi Fox es lenta amigo Esperen Te comprate un cherry cucu hijo de puta Chispita Una caja zapato Estoy a la cara de la cola Había que bajar ahí vos Oh me caí para abajo Mejor Mirá donde bajé Pará Pará que voy a reparar porque Dale boludo Pero ahora si nos vamos ¿El Chappi llegó? En un Uber va a llegar el Chapi, mirá El Chapi, hijo de puta Dale, vamos Portenio, ¿a dónde te fuiste? Seguí de largo, boludo, fue ahí Todo derecho Sí, seguí la línea amarilla, la doble línea amarilla Vas como una bala, boludo Estás a ver lo mejor tirado, eh Los dos van rápido Chapi, ¿para qué te compraste un Cherry Cupu? Mirá la Fox, boludo, yo me quedé atrás Es que no se queda, amigo, ¿cómo me está diciendo? Te compraste un Cherry Cupu, rata de coño Dale, Portenio Dale, Inodoro, encima Portenio, la concha de tu hermana ¿Qué pasó, boludo? Me chocaste de atrás, Gil, voy, tu lag Casi me tirás para el precipicio, boludo Chapi, llegaste a algún lado, Chapi O venía allá, en un Uber En el taxi, tipo de puta Tranquila, ahora se va a pasar, vas a ver Tiene una poronquita allá, te dejo Ahora que nos metemos en la tierra, muchacho Mejor circuito Chapi, la... ¿Qué hijo de puta es este Chapi, vos? ¿Vas haciendo todo terreno con la audiencia? ¡Eh! ¡Mongólico! Dale, Portenio, vas a co... El Chapi va a cosechar, eh Yo me voy a cosechar, yo ya tengo... Mariano Cosechá de vuelta, boludo Para qué, perro Vos cosechás, en mi casa Dale, bro, cosechá ahí Ahí va Se bajó el... Se bajó el... Se bajó el Brian, allá El Chapi es la que lleva Desaparece el Chapi ¿Dónde cuáles te subiste vos, Chapi? Ahí viene corriendo ¿Eso hay que subirnos, boludo? Pero... No me puedo subir Vos, te estoy saludando, Gil A la que está dentro del coso, ¿verdad? ¿No está? ¿Dónde está la cosechadora? Ahí está, Chapi Acá, boludo No sé yo ¿Sabes? Ahí está, ahí está, acá Portenio, hijo de puta No me pegués Vos me pegaste, mi viejo de puta Eh, cállense los dos Los voy a cagar a la bife Ahí está, los dos A la que se caen Dale, vos, gire Tomá, Portenio Bueno Portenio tira miña al suelo, boludo Eh, pará, pará Qué buen gancho Te ha coteado un milico, de puta Tomá Eh, ponen los dos, marejita Tomá, Portenio Te voy a dar Chao, pila La concha de tu hermana Hay uno que está sangrando Dale, 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 dale Dale, vos ¿Cosecharon? Uy, Chapi Eh, boludo ¿A dónde me tengo que sentar? A la máquina Pará, Portenio Pará Vamos a aplicarle a Chapi A la máquina Esa que está ahí Puesta, boludo Sí, ya sé Es bajero Pero no me puedo subir Dale ahí ¿Te animás A bajar un poquito? ¡Pete! Que estás saliendo tu audio En todo el video Bueno, fue, vámonos a la mierda Amor Bueno, gente La cosa es que hay que agarrar Esas cosas de mierda Ahí que están ahí Esa porquería Y cosechar por todo el campo De cosecha maricuano Metanfetalía, LSD Toda la mierda Nos vamos, entonces Listo, ya está Nos vamos al canal Dale Vámonos Ahí, con los fenones rosas, marica Dale, nos fuimos, vale Bácame, bácame Bácame, guarango Dale, te paramos acá ¡Bácame, guarango! Sí, boludo Sí, te paramos fuera ¿Te animas a bajar un poquito? Uy, hijo de puta ¿A dónde se fueron? Acá, boludo Ah, pará, pará, pará Pará, pará, pará Vámonos No, 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 no No, 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 no No, no, no Vámonos ¿Vamos por la villa? Mirá Sí, vamos para la villa Dale, vámonos Vamos a un taco villo grande Que conozco al mapa Dale Acá hacemos algo más simple Mirá, mirá, mirá Vamos para allá Plop Vámonos ¿Vos estás loco? Porteño Gracias, Chappi Me enderezaste el coche ¿Dónde estás, Porteño? Un honor Hacer eso La Fox se encalló a nivel Invisible Pará, que tengo que romper No, me perdí ahora Ves que sos, Porteño Dale ¿Dónde estás, Porteño? Venga, a la ruta nueva ¿Dónde estás, boludo? ¿Para arriba? Sí, boludo ¿Nos hace bajar? Ah, yo subo para acá Graba esto, vea, Andrés Pará, hit Dale, guarango Mirá, el pajero No, no graba el nada Para el otro lado, salchicha ¿Para dónde voy yo, Porteño? No, mal Vale, está muy bien, sí Dale, vámonos Dale, vámonos Ahora ¿Qué haces, hijo de puta? Mierda, me hiciste el auto La camioneta Dale, vámonos No está grabación, queda para la historia Uy, mira lo que hizo el Chappie No tiene luz a él No trae luz a él Porteño Pará ¿Por qué, hijo de puta? ¿Qué hijo de puta que sos? ¿Qué pasó, boludo? Tremendo trompo, fe Acá, 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 acá Acá me voy a doblar acá Acá, aquí voy a doblar acá A la derecha A la derecha No, hasta de abajo ¿Ves el Chappie lo que hizo? Uy, al Chappie no le metemos más, boludo El Chappie no jugó más ¿Y ahora? A la izquierda, 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 izquierda Dale, vámonos Paso reparando, boludo Menos más que el Macri No te cobran, boludo Menos más que el Macri me da plata Cada dos o tres minutos me da plata No, no, no Pará, botija, mirá, 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 Andrés No, no podés jugar, Andrés Son dos retardados, boludo Mirá, mirá, te has enterado ¿Dónde están? Yo, mirá Estoy poniendo la dirección hidráulica, boludo Ah, porque andás en un camello Ah, bueno Pará, bruguayo Son dos pelotudos Dale, Gil, vámonos, dale Dale, porteño Dale, vos Acá a la derecha, eh, pelotudo Se ve que en tu infancia jugabas a cara de perro esto, eh, porteño Y el lag te acompaña Y el lag es asombroso Te ha tocho el peso de la camioneta y el loco pasa al costado de un motor Malo ¡Cadre! ¡Cadre! Agu, Chappi, voy a romper todo ¿Por qué, amigo? Y pin... Oh, guacho, guacho, aquí viene el loco atrás Viste lo que hice ese loco, boludo Te dejo dando vueltas Dale, Nelly Qué hijo de puta Pensé que eras vos, boludo No sigue Y, muchacho Pará que el loco nos está siguiendo, boludo ¿A dónde te fuiste? A derecho Uy, tenés un lag, Andrés Qué raro, porque voy... Uy Voy como a 90 FPS ahora O yo tengo el lag Vos sos el lag O yo tengo el lag, una de las dos Vos el laguero, cerrala por no Uh, pasó un montija por arriba Viste? Iba saltando el loco Cambiaban los carteles, no? Uy, mirá quedan los leds míos ahí tirados Si Mirá, mirá, mirá cómo entendré Bueno gente, ya estoy en la villa Oh, pará, estamos en la villa Bueno, vamos a vender Vendelo y ya termino el video Este video, así no más, eh No hay... Chapi, la concha de tu hermana, Chapi Este video, la verdad, si no me lo saca Youtube por insulto Le puse mucha aceleración en la concha de tu madre, bará Le puse mucha aceleración en el auto Toco la W y sema en la mierda Pará, lo pongo en 10, ahí está Estaba en 35 Dale porteño, vende de la maruja ahí O de la coca A monta que tengo que ir a buscar el coso, eh Qué perdiste? Qué perdiste? La droga para vender Ah, no tenés droga? Sí, ahora vengo Qué clase de vendedor, Chapi, me vas a pasar por arriba hijo de puta Te voy a romper todo el auto Pasá Chapi, guarda la gorra Uy, la gorra, vale, no Ay, la gorra Vamos la mierda Vamos la mierda Yo me voy al escape, pared Espera, que yo tengo poca... eh boludo Bueno, yo me fui La gorra, Gil, la concha de la hermana La gorra Yo me voy al escape, pared vos Pará Chapi Me voy para el escape Ahí voy para el escape es un pará boludo que yo no tuve tiempo no gil me saco el auto eh boludo venia a buscarme gil venia a buscarme que me sacaron el auto dale 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 gil veni dale dale subiste 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 botija desbloquea el auto a la concha de tu hermana desbloquea el auto hijo de puta desbloquea el auto dale dale botija dale quedé buggeado son dos boludo marcando tu vas alá corre x4 uy te viste botija salí hijo de puta me tuve que cambiar el skin para poder salir adelante subiste dale gil que yo salí corriendo dale donde estas subiste 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 Subiste, dale mamerto Abrí la puerta hijo de puta Dale Está abierto, boludo Ahí estoy de lado tuyo, dale Dale, ahí está , ahora sí Mamerto, entra Subiste, dale, tonto Uy, me robaron el auto por tu culpa Lo puse al guacho Dale Qué hijo de puta Eh, me sacaron el auto, boludo Dale, Gil, subiste por ti Y el tirado vos, no me levanto, no sé de dónde Uh, bueno, voy a repartir pa'l Dale, eh, subiste, subiste Dale, André Vámonos, dale Me llamó el auto el porteño Porteño, hijo de puta Eh, vos me sacaste el auto, porteño El porteño, güey Suba, 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 suba Dale, dale, dale Dale, botija Dale, Chapi No, sube Subí, no, bajó el porteño Dale, quédate bien el de hecho, Fran No, vos me estás superando Él ya fue, yo le voy a robar el auto la gorra Dale, dale, dale Me ha atrevido el guachín Dale, Gil, subite Uy, llevan tremendo lag, boludo No, se lo veo Dale Dale, dale, vamos Entra, Fran, entra Entra, dale, dale, Fran Dale, Fran Subite en la caja, Fran Dale ¿Qué pasó? No, lo sacaron también Lo sacaron Oh, esperen, esperen Tengo un vehículo Oh, me encajaron una piña de garrón Tú vas a la Suram A la Amaren Bueno, ahí vamos Vamos que vamos, dale Voy, voy, voy Dale, guachín No se sube, vos Debloquea la puerta, Chapi La concha, tu hermana Ahí va, ahí va Ahora sí, dale, porteño No se sube, boludo Dale, porteño Te meto en la caja Aguantalo, aguantalo, Chapi Dale, pelotudo Para, hijo de puta Es que el porteño se va corriendo para otro lado Ahí, ahí, dale, ahí Ahí está, dale, dale Mandale, guacho Dale, boludo Dale Dale, tarado Estoy arriba No estás arriba Está de arriba en la caja, dale Yo te veo que estás abajo Estoy en la caja, boludo, vos mandá Dale Bueno, yo le mando men Dale Te das un hi-hi, chao, porteño Uy, me caí en la mierda, vos Me caí en el carajo Qué hijo de puta me hubo tirado, vos Para, porteño, para Es, la manejo como un dios, boludo Uy, la bolsa Es, porteño, ahí voy Juntaste los dientes ¿Dónde está el porteño? No se sube la puta madre, boludo ¿Dónde está, porteño? Alguien que me mate, boludo Tarado, juntá los dientes Ah, vamos no, chapi Vamos para allá atrás Para donde arrancamos Para el skaper Que barango, boludo Chapi, saca esos ¿Qué estuvo de dónde, mierda? Sacan que los saca, ¿no? Con el F6 Con el F6 Sí, con el F6 Ok Ahí, de tu lado Bo, mañana, mañana vendemos la droga Al tope ¡Gracias! 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 ¡Gracias!